Mis miedos Te doy mi corazón Ayúdame a soñar Tengo esperanza Puedo seguir Resiste el miedo Si tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza No sé si hice bien, si hice mal No sé que estoy como... Hiciste bien, hiciste muy bien Sí, lo que pasa es que no quiero que Que esperanza sufra como nosotros Pero es una locura lo que hice ¿Por qué una locura? Porque la mandé detrás de un obispo La mandaste atrás de su amor Y no hiciste ninguna locura No tienen por qué repetir nuestra historia, ¿no? Sí Nada, la estuve llamando pero no me contestó Una buena noticia ¿Quiere decir que está arriba del avión, que no puede atender? Sí, pero quiero saber algo Así que llamé a la aerolínea Y no me quisieron dar información Obvio, ¿cómo te van a dar información? No le van a andar dando información a todo el mundo Sobre los pasajeros Bueno, pero a vos te podrían dar información Digo, a lo mejor vos tenés algún contacto No, no, no Quiero solicitar un pinto, por favor, te lo pido Por favor, fíjate Hagamos una cosa, Clara ¿Qué? Pensemos que Esperanza está bien Sí Que está feliz, que está arriba de ese avión Siendo a Roma Sí ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Se fue Se fue Se fue Ya está Ya está, ya pasó Va a estar todo bien Te lo prometo No Sí Sí, va a estar todo bien No va a estar todo bien porque se fue y llora Este, nadie puede perder lo que es para uno Lo perdí, se fue No, nadie puede perder lo que es para uno Si las cosas son como vos pensás Él va a volver, te va a buscar Él me vino a buscar No tenés fe Sí tengo, pero no es eso Es que yo no ¿Cómo no lo vi en el momento? Yo me tendría que haber ido Cuando me iban a buscar yo me tendría que haber ido ahí No te castigues, no te castigues No, no sirve de nada que te castigues No vas a lograr que ese avión vuelva por castigarte Si yo aceptaba que Nadie sabe lo que hubiera pasado Pero hay algo que yo sí sé Que aunque ahora parezca imposible Todo este dolor que sentís va a pasar Y vas a estar bien Te lo prometo Yo te voy a ayudar Voy a ponerlo así ¿Vos me...? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Estás triste? ¿Estás como preocupada? ¿Estás como... Venía charlando con vos y vos mirabas todo el tiempo a la mesa y no entendía que...? No, de ese es triste ¿Ay, por qué estás triste? Porque... Extraño a mi amigo ¡Ay, no! A Tommy Estoy... Sí, lo extraño mucho Me quedé acá como... Estoy como... Solo ¿No estás solo? Sí Aparte de... ¿No tenés un amigo nuevo? Máximo no es tu amigo ahora que los veo Que charlan Sí, tenemos buena onda ahora Pero ese es más un... Una relación de negocios Ajá No es así tanto de... Negociamos, le decís a las chantadas esas Claro, las chantadas No, pero... Son negocios Igual... Qué bueno que te tengo A vos También ¿Sí? Sí ¿Por qué qué bueno que vendrás a mí? No, porque siento como que ahora... Como que existís más que nunca ¡Ah! Eso fue... Un piropo Ay, bueno Sí Bueno, mirá como serás que... Digamos, un pirepo para vos es decirme que... Existo Básicamente, o sea que antes... No existía, Shilla ¿Quién es Shilla? No se sabe No, no dije que antes no existías ¿No se entendió? ¿No se entendió? No, no Pero fue algo lindo Ah, bueno, fue fuerte como... Es que ahora como que estás muy presente y antes... Bueno, está bien, déjalo ahí, no pasa nada Estamos bien, estamos reviéndonos No, ve, pará Te voy a decir algo entonces que te va a gustar Ya lo venía pensando Preferiría que no me lo digas Porque nos vamos a pelear No sabés Siempre que haces estas cosas No sabés Decís cosas de los alquileres No sabés De la guita Te voy a proponer algo Bueno, ahí está Lo del reality Que cantes ya me ilusionaste ¡Casémonos! Qué estúpida que sos No es graciosa Es en serio Nunca hablé tan en serio en mi vida Casémonos ¿Por qué dirías eso en serio? Porque me parece que nos estamos llevando muy bien Tenemos una linda relación Además, si llega a volver Esperanza No me fleta si tengo que dormir en la sacristía Ah, por eso es por la casa entonces Porque te da miedo de quedarte sin casa No No es por interés No, no, no Ese interés de no querer separarme de vos Nunca más en la vida Quiero que nos casemos Que seamos felices por siempre Es en serio Está bien Te creo ¿Pero qué? Pero respondeme Ah, tengo que Claro, ahora Si querés pensarlo No Tal vez lo podría Bueno, pensalo yo ¿Sí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, te juro que no me la pido! ¡Ay, solito! ¡Solito! Gracias por hacerme el aguante, Nico No No me agradezcas por algo que vos también harías por mí Pero anda Anda, de verdad, no te quedes acá ¿Estás loca? ¿Te pensás que me voy a ir sin saber qué es lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿Querés que te lleve a algún lado? ¿A dónde pensás ir? No sé No sé No sé dónde voy a ir Ay, perdóname No sé ¿Cómo perdóname? No sé a dónde voy a ir ahora Pero estoy muy triste ¿Y si? Me siento Me arrancaron una parte, ¿entendés? A lo mejor me voy a la casa de No sé, de mis abuelos En el campo Bueno, te llevo Te llevo ya No hay problema ¿Querés ir? Vamos No puedo ir ahí No, no voy a ir Perdóname ¿Querés que le diga a Jorge Que te acompañe? Por ahí preferís ir con él No puedo ir ahí Es el lugar donde estuviste con el Tomás Es eso Mira, después Yo... Yo creo que esto que te pasa Es... Es normal Le pasa a la gente que ama mucho Y... Lo único que te puedo decir Es que estoy seguro Que a él le debe estar pasando lo mismo No sé si es un consuelo Pero... Lo único que espero Es que no me olvide Que no me olvide Que no se olvide de mí Qué bien Qué bien Me serví una copita de vino Deliciosa Porque me quedó un gusto arrancio Del que me dieron en el convento Que mira, no puedo creer Cualquier cosa es buena, ¿no? Para entrarle al chupi ¿No? Está picado ¿Cómo que está picado? ¿De dónde lo sacaste? ¿De la bodega? Sí ¿Vos la girás, no botellas? ¿La girás? Sí ¿Tres veces por semana? Sí Sí Vos y festejar Y lo festejar Que nos vamos a sacar El nenito ese de encima Me falta la colorada Y ya estamos No, pará, pará ¿Qué decís? ¿Qué decís? Yo no quiero tener problemas Con Esperanza No quiero tener problemas Con mi hermano No quiero tener problemas Con Tomás Que ya está de viaje Rumbo al Vaticano ¿Entendés? Todo lo contrario, mi amor Deberías felicitarme Tomás Me das miedo Me da miedo Pensar que hiciste cosas Que se me enganchó Váyate Hola ¿A dónde van? A comer Al cuarto No, mi amor Vas a engrasar todo Mi amor, no, yo no sé tu amor No, es irónico lo que te estoy diciendo Es una ironía No, no entiendo tu irónico Bueno, comés en la cocina, ¿ok? Vas a engrasar todo Yo te voy a lavar Yo te voy a explicar una cosa Hay un método Que es una bandeja Que se usa Se utiliza bastante Con platitos Ponés la pixita arriba Y cortás con cubiertos Y no me hacen nada Eso es reviva No lo puedo creer Pará, pará, pará Pará, pará Parámos un poco Ese bolsito no significará Que te vas a quedar a dormir acá vos, ¿no? Ah Eh... Sí Sí Significa que se va a quedar a dormir acá ¿Sabés por qué? Porque es mi novio Boyfriend ahí Por ahí en inglés Es ocho años, querida No podés tener novio ¿De qué estamos hablando? Hace ocho años no tengo, ¿eh? Tengo diecisiete Vos no podés quedarte a dormir acá Te lo pido por favor Máximo, aprovechamos para ensayar Claro Ah, bueno, está bien En realidad es para ensayar Ah, ¿para ensayar toda la noche? ¿Sin parar? Sí, toda la noche Ok, ok, me parece bien Pulimos el producto Pulimos el producto, ahí va Muy bien Eso, rock and roll, men Rock and roll Que se vaya Rock and roll No me agarrés de la mochila No me agarrés Es el único lugar que te puedo agarrar Bueno Ok Hoy vino una señora del juzgado Me trajo un papelito Mirá que loco Mirá Ay, Ayla, se me ríe en la cara No puedo creer No tengo idea, avísale a quien es mi tutora La hermana Qué bife, violento Ay ¿Qué habrás hecho para que vengan a buscarte? Eso me gustaría saber En mi época sabés que esto se desilusionaba con un... Es que te juro que me dan ganas ¿Me podés explicar qué estás hablando, esto del juzgado? ¿Qué pasó? Lo que te quiero contar hace una hora Pero no me dejás hablar nunca ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No hice nada, amor, nada Simplemente vino una señora del juzgado Nos sentamos ahí en tu oficina Y yo respondí preguntas Que parecían las más acertadas Creo igual que no la favorecí mucho a la colorada No, no Qué raro Yo las había dejado acá No puede ser Jorge ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? Nada No estoy... ¿Vos qué haces ahí? Pasá No busco nada No, no Dale, decime qué estás buscando No te voy a decir nada Es una sorpresa Clara, dale Dale, de verdad No me digas que todavía tenés esa foto ¿Qué foto? ¿Esta? ¿Qué hace? ¿Esta foto acá enmarcada? Hace un montón que no la veo Regálame Qué jóvenes Qué... Ay, no digas Sí, pero eran vos jóvenes Un montón de... ¿Te acordás? ¿Te acordás dónde fue esto? Sí Un fin de semana a Villa Gesell Lloveron los dos días En la carpa Hicimos de todo Si no pudimos salir, Jorge ¡Jorge! ¿Cómo te ponés? Parecés una nena hermosa Una nena muy linda Jorge Estás más linda ahora que antes De verdad Qué carpa incómoda, ¿no? Dos días ahí El techo que nos molestaba Yo que te quería sacar tú Jorge, ¿qué? Jorge Ay, Jorge Clara ¿Estás...? Hola, Clara Hola, Clara Hola, Jorge Hola, Clara ¿Qué? Hola, Clara Hola, Jorge Hola, Jorge Hola, Jorge Hola, Jorge Hola, Jorge ¿Se puede saber qué estás haciendo, Juana? Un gorrito. Ah, mirá vos. ¿Y se come? Digo, ¿es de algún material comestible? No, no se come. Pero en la heladera algo debe haber. Algo habrá quedado. No sé. ¿Qué estás haciendo? Que no me estás cocinando. Algo de comer. Estoy armando una pyme para sacar unos pesitos. Ah, bueno. Va a andar, va a estar. A lo mejor zafo de pagarte lo que te debo, ¿no? Entonces, digo, con tu... No, mentira, mentira, mentira. En cuanto entre la plata del arzobispado, yo te pongo un peso sobre el otro. Sí, esa plata ensangrentada con sangre de Cristo que vendría a ser Tomás que, como siempre, se está sacrificando por todos nosotros. Y ahí lo obligan. A mí le ponen un revólver en la cabeza. A mí le gusta su vocación, ¿no? Cortala con el sermón de Tomás. Cortala. Sí, Tomás. Es el apóstol Tomás, el que no creía. A ver, para creer. Esa soy yo. Yo no creo. ¿Qué es lo que no crees? Yo no creo que me paguen. Yo tampoco. ¿Cómo? ¿Cómo se hizo que no le vas a pagar? Si no, no paro de endeudarme. Le debo guita a medio mundo en cuanto entre la plata de los... No sé, Juana... Tengo la solución. La solución, Don. No te vas, la interesante. Me la acaba de llamar. Faustina Márquez. ¿Tu compañera de la facultad? Ah, mirá cómo te acordás. ¿Sí? ¿Qué quiere? ¿Qué crees? Nada, me llamó porque volvió a Inglaterra. Ah, mirá, volvió. Sí. Y me vio en el realista y me dijo que estoy hecha una yegua, que soy la mejor. Sí. Sí. Que estoy bárbara y que tengo que ganar. Claro, sí. Obvio. Sí. Y vamos a ver cómo está después de tantos años, cómo pasaron. Viste, bueno, a todos le sientan bien los años. Ah, bueno. Nada, le conté nuestros emprendimientos y se quiere sumar. Eso. ¿Sumar qué? ¿Con cuánto? Buenísimo. Con cero. ¿Cómo va a ser? Quiere trabajar para nosotros. ¿Trabajar? Yo no le puedo pagar a la mucama. ¿Vos querés otra empleada a mi cargo, de verdad? Amor, sos inteligente vos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pensás? Se paga sola ella. ¿No te acordás de nada, nene? No. En cuanto le demos el trabajo, el padre va a poner billete atrás de billete, 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 billete. Es verdad, es cierto que el papá Márquez es así, un contado total. Es buena la que tirás. Es buena. Y ella también es buena. Está buena toda. Te voy a decir una cosa. Mañana viene. Ojo, controlate. Oh, querida, por favor. Ah, Esperanza, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasa? No. No, la verdad me da un poco de impresión la... Ah, sí. Me encanta igual, me la podrías regalar. ¿Querés? Sí, llévatela, sí. Disculpame que te haya hecho venir hasta ahora. Tengo algo para vos. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, perdóname. Mirá. ¿Qué cosa para mí? Esto. Lo dejo Tomás. Sí. Pero no entiendo en qué momento. Dejo esto para mí. Los misterios del señor. No, dale. ¿Qué misterios del señor? Los misterios del señor. Todos los misterios. ¿Lo querés leer o no? ¿Me lo llevo? No, no, no. Sí. Delo. Delo tranquila. Gracias. 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 No importa que tan lejos nos vayamos. Siempre volvemos al mismo lugar. Te dejo esta foto. Así voy a sostenerte siempre para que nada malo te pase. Y como no quiero que nada malo te pase, te quiero llevar conmigo. Voy a buscarte con un pasaje en mano. Espero encontrarte y convencerte. Ruego a Dios que así sea. Si lees esto es que no nos fuimos juntos. O porque no te encontré o porque no te dejaste convencer. Igual quiero que sepas que no soy de darme por vencido tan fácilmente. ¿Qué? ¿Qué pasa? No. Nada. ¿Te puedo ayudar? No, no, no. No tenés que ayudar. No, mira cuántas. No, no te quiero ayudar. Estoy bien. Pero yo no te llamé para que me ayudes. Pero me va a ser bien ayudarte. Déjame ayudarte, por favor. ¿Seguro? Bueno, sí, dale. Sí, vení, ayúdame. Ahí. Ahí está bien. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Vení, vení. Me encanta. Me encanta. Oye, ¿el escritorio lo convenc... No, no. Habría que por ahí improvisar un poquito y pasar un trapito y esas cosas. Bueno, listo. Perfecto. ¿Qué onda la mina que contratamos? ¿Qué contraté? ¿Qué contrataste? Sí, sí. No, divina. Es hermosa. No sabes lo que es un fuego. O sea, parte sola. Sí. Vás a que es íntima amiga de Eva, lo cual la vuelve intocable. Ah, mucha guita tiene. Mucha. Mucha. Mucha, mucha guita. Pero ¿y de dónde la sacó? De ningún lado. Ella no la sacó de ningún lado. Su papá es mega millo. ¿Y quién es? Es un empresario. Un pope de los business. ¿Pope? No se te ocurra tirarle los galgos. Me arruinás esta oportunidad y te juro que no... ¿No? Me extraña, ¿no? Yo sé muy bien que de dónde se trabaja no sé. Perfecto. Estamos de acuerdo. Tengo código. Sí. Y también tenés fama de gigolobos. No. No, eso era antes. Antes puede ser. Ahora estoy en una relación. Estoy muy bien con Gildy. Estoy... Estamos bien. Qué puñerudo. No, no, no. Es sentido común. Es ser práctico. Estoy bien con Gilda. Además resolví el tema de la vivienda. Tengo donde vivir. Ah, mira. Gracias a Gilda. Igual la quiero, ¿eh? La quiero, la quiero. Igual, ¿sabes qué? ¿Qué es la quiero? Si esto funciona... Digo, con esta contratación de esta mina. Los Solaris. Si esto funciona... Te vas a elegir la casa que quieras. En Beverly Hills. Vas a ser propietario, gato. Por acá está bien igual. Pero... Que Dios te oiga. Por Dios. Ay, me oyó. Me oyó Dios. Me oyó Dios, no lo puedo creer. Entró la plata de Padilla. ¿En serio? No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Todas buenas? Algo... No. Todas buenas, todas buenas, todas buenas. Escuchame, me voy al banco. Me voy al banco a tapar agujeros. Vos a andar a la parte de limpieza. Agarrá todos los... No, bra, bra, bra. Yo no soy limpieza. Yo somos como socios. No. Disculpame, pero en estas instancias de las sociedades todo el mundo hace todo. Así que yo me voy a hacer el trabajo sucio al banco. Te pido que limpies bien todo. ¿Eh? Pasá bien toda la fregona, todo. Tenés razón. Vamos, gato, vamos. Para arriba, limpiarme. Creo que nunca voy a limpiar. Buen día. Me había olvidado lo linda que sos durmiendo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Te levantaste temprano? No, en realidad casi no dormí. Mentís. ¿Por qué? Porque yo te vi durmiendo. No, muy poquitito. De verdad casi no pego un ojo porque... Me encantó la noche. Sí. A mí también me encantó. Pero no me mires así. Que me da vergüenza, Jorge. Ay, qué vergonzosa que sos. Qué vergonzosa. Me encantó, de verdad, ¿eh? Y me gustó mucho... Estar acá, en esta casa, con vos de nuevo. Nunca dejé de amarte, ¿sabés? Yo tampoco. Nunca dejé de amarte. Quiero... ¿Qué querés? Te doy. ¿Qué querés? No, me vas... Me vas a... ¿Qué? No, que yo quiero volver a vos los años. ¿Ahora? Si tenemos todo el día para nosotros. No, no, no importa. Quiero saber algo de esperanza. No, no conviene. No, dale. No conviene, de verdad. Por favor, Jorge. Quiero hablar con Joaquín. Quiero que me digas algo. Quiero saber. Quiero saber. Por favor, te pido. Y si me lo podés hacer, pues... Todo sea por nuestra hija, ¿no? Sí. Tómate el tecito. Yo me voy a pegar una ducha. ¿Vale? ¿Segura que nos vamos? Tranquila. Gracias. Deja. 18先 de julio. Mariana. 01. 19. Mariana. Adiós. Mi amor, escúchame, voy con vos. No puedo quedarme acá. Por favor, no te vayas. Espérame. Frená el avión. Mi amor, te fuiste. No... no llegué a tiempo. Estoy muy triste. Te amo. Te amo, Tomás. Te amo, te amo, te amo, te amo. Perdón. Ay. ¿Te asusté? Ay, qué asusto, sí. Bueno, fui a la cocina a buscarte un cafecito. Ay, ay, ay. ¿Estás bien? No, todo lo que sería, pues yo... Es que esto es medio duro para quedarte a dormir acá. Ay, me quedé a dormir. Fuiste a buscar. Gracias. Sí, no, te traje un cafecito para que podamos tomar, desayunar algo, un poquito. ¿No dormiste? Eh, no. Sí, bueno, por ahí no sé dónde, pero en algún lugar. Algo dormí. Algo descansé. Te quería agradecer por toda la ayuda que me diste. Con tantas cosas. Con la cantidad de cosas que uno carga en la vida también, ¿no? A ver qué darle una solución a esto, porque si no... A tantas cosas a ver qué darle una solución. No, no te voy a empezar a quemar la cabeza. Ya te la quemé hablándote de Tomás toda la noche. Te pido disculpas. No, todo bien. Pero igual vos sabés que lo que fue buscar Tomás al Vaticano es imposible, ¿no? Digo, esto de que vos estés en su vida... No. No, no, no. No, no, sí. Ya lo sé. Él confía en que lo va a lograr. Sí, vos no eres medio testarudo también. Él ha logrado muchas cosas por la iglesia, pero esto es imposible, Esperanza. No... No creo que pueda. ¿Será el destino, entonces? Sí. Pero el destino, ¿sabés quién es? Es Dios. Él sabe por qué hace estas cosas. Esperemos que sepa. Sí, claro. ¿Qué hora es? No, no, ni idea. ¿Habrás llegado? Pero en Roma son cinco horas más. Ay, pero... Ay, nada. No me llamó. No me mandó un mensaje. No, nada. Nada. Esperanza. 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 Pará, un segundo. Ay, perdón. No, pará. Quiero encontrar el... ¿Qué hace? ¡Ahí va! Ahí tengo. Ahí tengo señal. Pará, pará, pará. Pará, que conecto acá. Conecto ahí. Pará. Bueno, tenés cura, ¿eh? Sí, sí, sí. Dale, por favor, aténme. Por favor, necesito hablar con vos. Yo me veo, pero no sé si él me ve. ¿Se congelará conectado? No sé. Te dejo tranquila. Sí, ahí parece que está conectando. Cualquier cosa te... Suerte para la conexión. Gracias. De nada. A ver ahí. ¡Conectado! ¡Conectado! ¡Ah! ¡El conectado! ¡Hala, Tommy! ¿Me ves? ¿Tomás? ¡Ay, hola! ¡Hola! Sí, sí, te veo, te veo. Acabo de escuchar todos tus mensajes. Fuiste al aeropuerto. ¿Me podés explicar qué pasó? Sí, fui. Pero no llegué. Sí, sí, ya sé, me di cuenta. Porque fui el último que subió al avión. Cabeza dura, ¿eh? ¿Me podés explicar cuándo cambiaste de idea? Clara me convenció. Vino a hablarme a la casa. Yo estaba en la casa del campo. No sabés la alegría que me da escucharte decir eso. ¿Qué cosa? Que hablaste con Clara. Sí, bueno. Estaba desesperada porque no te dejé ir. Mirá a mi suegra, ¿eh? Sabés que me fui pensando que no querías viajar conmigo. No, no, nada que ver. No fue por eso. Te estaba cuidando. ¿Cómo fue el viaje? Contame algo. Largo, pero bien. ¿Y hace calor? ¿Qué hora es? Está fresquito. Pero es lindo. Acá son cinco horas más. Escuchame, escucha una cosa. Estás en el Vaticano vos. No, estoy en un hotel. Me quise mantener independiente. No va a ser fácil decir lo que tengo para decirlo. Sí, me imagino. Pero no tenés la obligación de hacerlo, ¿eh? Sí. Tengo la obligación de ser honesto con lo que siento. Te amo. Ay, yo más. ¿Y vos dónde estás? Estoy en la sacristía, mirá. Estoy acá. Me gusta estar acá. Me siento cerca tuyo. Estaba Joaquín recién. ¿Está ahí? Ay, gracias por la carta y la foto. Qué bueno que te la dio. Bueno, mandale un abrazo enorme a Joaquín. Bueno, eh... ¿Sabés qué? Me está sonando el celular. Tengo que bajar al lobby del hotel a hablar una cosa con gente del Vaticano. Así, así, anda. Anda, suerte. Gracias. Después te llamo. Dale, apagá. Dale, apagá vos. Dale, vos. Bueno, está bien. Apaguemos juntos. Te mando muchos besos. Muchos, muchos. Dale, apaguemos la cuenta de uno, dos, tres. Te da. Mirá lo que traigo. A ver, te callás un minutito que estoy tratando de leer algo. Y ahora tienes razón, Pedro. ¿Con qué? Con lo del asistente social o trabajadores sociales. Todo lo que termina en sociales termina mal. Que haya venido esta piba acá significa que yo voy a terminar vestida de color caca o gris. Bueno, pará, pará. Sos una exagerada. No, no soy una exagerada. No soy una exagerada. ¿Entendés que hice todo mal? Que flashé cualquiera. Que me hice la canchera, la rebelde y pinté la casa de una piba. Le puse perra en la puerta. Me hice la canchera y me quedé libre en el colegio, ¿entendés? Afané un auto. Tengo un quilombo en una comisaría. ¿Qué voy a hacer? Tranquila. No, no, ¿qué voy a hacer? Mi viejo no pasa nada. No, sí que pasa. Yo no sé si no pasa. No, sí que pasa. Sí que pasa. No son exagerada. No, no. ¿Qué me burlas? Era muy difícil de producir. Seguramente es más fácil de vender. Y, entonces, pensar en esa época de crear una actividad que se basase en la calidad del producto, en la situación del producto, en la venta de la venta, en la venta, Tengo una noticia para vos. Una gran noticia. ¿Qué pasa? Has sido seleccionado. Estás en la terna de presbíteros para ser seleccionado, obispo. No quiero quedarme sola en un rincón. No quiero perder la voz. Y, aunque no lo demuestre, estoy asustada. Quiero decírtelo. Quiero gritártelo. Hay algo brutal naciendo entre vos y yo. Porque no puedo más... Esta no es la manera, ¿me escuchas? No es la manera. Yo estoy con ustedes. Ya se lo dije antes. Yo me juego la vida por ustedes. Pero así no. Todo me habla de vos. Y si te encuentro a ti, me pierdo yo. Soy presa de mi confusión. Y aunque sangre por la herida, y no te lo diga, Me muero por vos. Vos. Muy bien. Hola, hola. ¿Tico? Te asustaste. Pensaste que era que no me va. No, me asusté, no. Pensé que era cualquiera de las monjas. No. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me tomé el atrevimiento de venir porque pensé que acá nadie te iba a traer un desayuno. y hice un delivery. Me dieron de desayunar, Joaquín. Pero no importa, me quedé con hambre. ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué bueno porque viene con unos muffins. ¿Con unos qué? Unos muffins, unos cupcakes. ¿Muffins? Pasteles. Ah, sí. Me encantan, ¿sabías que son mis preferidas? ¿Cómo sabías? Bueno, yo me parece que en ese tiempo llegué a conocerte un poco, ¿no? ¿Cómo sabías que estaba acá? Bueno, ayer por ahí vos no te acordás porque estabas muy mal, pero Joaquín te llamó cuando estabas conmigo y yo te traje. Entonces me imaginé que te ibas a quedar acá en este lugar que te trae ciertamente recuerdos. A ver si te gusta. No, Jorge, no, no quiero. Ya te dije, no quiero que me acompañes. Yo voy a hablar con Joaquín a la capilla y a ver si tenés alguna novedad de Esperanza. Está bien, está bien, está bien. Porque como no me llamó, no te llamó. Está bien, claro, está bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos estás... ¿Te arrepentiste de lo que hicimos anoche? No. Qué bueno. Qué bueno, la verdad. Entonces te quiero pedir dos cosas. Una, que te relajes, que no te angusties, que Esperanza... Estoy seguro que está bien. Si estuviese mal, ya nos habríamos enterado. Sí. Y la segunda... Ay, Jorge, por favor, rápido, que me... Bueno, no, la segunda es que... me gustaría que me prometas que lo que pasó anoche se va a volver a repetir. Que no... que no va a ser la última vez que... me lo prometés. Lo tomo como un sí, entonces, ¿no? Te amo. Te lo prometo. Te amo. Te amo. Ay, no, no, ya está bien. A nada. Dale, Jorge, abrime. Hola. Hola. ¿Podemos charlar? Sí. Sí. De verdad, contá conmigo para lo que necesites. Como siempre. Como siempre. Gracias. No, la verdad que... Joaquín es un genio que me deja quedar acá, pero no sé cuánto tiempo, viste. Es un convento. Tampoco puedo abusar. ¿Y qué pensás hacer? No sé. Quería volver a la casa de mis abuelos en el campo, pero... no sé, no hay señal, viste. Yo no quiero perder contacto con Roma. No, no, pero... Ya estoy, vine, dame la mano. Ay, nunca me da la mano. Te juro que me haces ese caprichín, dámela. Hola, Gita. Hola. No hagas revuelo, por favor. Perdón, chicos. Sí, obvio, perdón. ¿Cómo te enteraste? Me enteré, me enteré porque saben todos. Igual, olvídate, no tengas problemas. ¿Quiénes son? Bueno, no, casi. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son casi todos? Bueno, yo me enteré, bueno, padre, Joaquín. No, que le saqué, porque en lo oscuro es re fácil, porque no pueden mentir, viste, cuando hacen lo de la bandera, todavía no pueden mentir, entonces yo le pregunté, le mandé, me dedé, tuvo que decir la verdad, y ahí ya me enteré y vine corriendo. Está bien, ¿y quién lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Cómo quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Bueno. Ya te dije que lo saben casi todos. Si se van a pelear yo... Te vas a callar, te vas a callar. Si se van a pelear, yo prefiero irme. No, no, igual vamos a la cocina, comemos salaminas y te cuento bien todo, querés dar una lista, que lo saben, igual, medio al Pepe. ¿Y Genoveva? No está, está en una reunión de madres superiores. ¿Estás segura que no me la puedo cruzar, eh? Te lo prometo que no está, vamos. ¿Hay pan? Pues salamin solo me da como... Bueno, yo traje unos pastelitos para... La persona Muffins. ¡Ay! Pastelitos, le dice. Gilda Muffins con salamin. Se dicen cupcakes. Cupcakes. Ay, 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 ay. Tomasito. Perdiste, Tomasito. ¿Qué le vamos a hacer? Alfieri. ¿Tomás? Alfieri. ¿Qué haces? Estás, qué alegría verte. Igual, dando tiempo. No sabía que ya había llegado. Sí, sí, llegué. Estoy parando en un hotel, por eso. ¿Pero por qué si tenemos tu habitación lista? Porque me siento mucho más cómodo. En el hotel. Te van a querer tener cerca. Se la pasan hablando de Monseñor Ortiz, el niño mimado del Vaticano. Tampoco es para tanto. Sí, es para tanto, sí. Aunque también tengo que decirte que se estuvo hablando también de esa mujer. Mucho. Te jugó en contra, me parece. ¿Vos me estás cuestionando también? No, ¿cómo te voy a cuestionar? No, si ni siquiera soy sacerdote. Pero sabes perfectamente que soy el secretario del Cardenal Liborno. Hace 15 años que vivo y trabajo en el Vaticano, Tomás. Yo te aprecio mucho. Yo también te aprecio, gracias. Bueno, ¿tenés tiempo para tomar un cafecito? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué pasa, Leticia? Que uno hace lo que puede y yo pude hasta acá. ¿Eh? Y yo no estoy enojada con vos. Bueno. No, no estoy enojada con vos. De verdad. Estoy triste. Estoy muy triste. Porque, bueno, yo pienso que hubiera sido maravilloso si no fuera porque ella se metió en el medio. Ah, no, no. Clara no se metió en el medio. No empecé. Dale. Yo no puedo creer cómo la podés perdonar después de lo que te hizo. Te quitó una hija. Te la negó durante 20 años. Pará, pará, pará. Y es más, la vio en adopción. No la conocés. Bueno, podés hablar así de Clara. Es que yo no hablo así. Todo el mundo habla así. Todo el mundo piensa lo que pienso yo. Esperanza piensa lo que pienso yo. Bueno, bueno, basta, basta, basta. No quiero escuchar esto. No quiero hablar de esto. Yo sé muy bien quién es. Clara, me estás hablando de algo que pasó hace 20 años. La gente cambia. ¿Eh? Ok, déjame decirte nada más que ella está a punto de perder la tenencia de Lola y de Oski porque hace muy mal las cosas. Porque lo que ella tiene de madre, yo lo tengo de monja. No siempre la gente cambia. ¿Podés venir para acá, por favor, que no va a venir Genoboba? Y el resto de las chicas está ahí en la sala de música haciendo no sé qué cosa. Ayúdame. Pelá, cortá, hace algo. ¿Por qué me das cebollas? Así lloro. ¿Por qué cebolla? Con la vida espantosa que tenés un tremendo, estoy de una berenjena. Ya, te acercás a la berenjena y te brotan las lágrimas, te ponés a llorar. ¿O no? ¿Y qué hago? Y compelá eso. Bueno, no, escúchame primero. ¿Pará? ¿Por qué pará? No, no, no. No hagas nada. ¿Te conté o no te conté? ¿Qué cosa? No te conté. ¿Qué haces? No, no puedo creer. Ay, no me sale a bajar el chiquín. Ah, bueno. Te quesaste un dedo. ¿Qué te pasa? No. Me caso. Dale, Childa, ¿en serio qué? Me caso, estúpida. El gato me propuso, me preguntó y yo le dije, mmm, sí. ¿En serio? Sí, festejamos, festejamos, festejamos. Como siempre, festejo. Que me caso, que me caso. Papas, 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 papas. Sí, 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 sí. ¿Por qué haces así? Pará, ¿por qué bailas así? Si no te pones contenta, no hagas eso. Te haces un esfuerzo, Childa. Y no estás bailando con la onda. Bueno, pero no estoy bien como para hacerlo como siempre. ¿Por qué no estás bien como siempre? Porque no estoy bien, porque no me siento bien, porque estoy pensando todo el tiempo en Tomás. Ay, no. Siento que Dios nos va a castigar por lo que estamos haciendo. No me siento bien. ¿Puedo, por favor, pedirte que esta vez no me cont... Porque lo nombrás y como que no quiero que eso contamine la alegría de mi casamiento, que te quería contar cómo va todos los preparativos y todos. Por ejemplo, me re preocupa. Quisiera bajar a 300 la cantidad de gente. Más de 300, pero es una barbaridad. Todos los de Twitter no los voy a poner a invitar porque se me va al diablo, sinceramente, y no quiero que pase eso. Por otro lado, iba a tener Wayne Planter, pero me parece una barbaridad. Las que te organizan todo. Las sillas, cotillón, todas esas cosas, lo del carioca. Después digo, si vos te quedás, lo haces vos. Que tenés un gusto espectacular, que también quería comentarte. Yo quiero la cola ajustada, el vestido, todo muy, muy, muy mejor. Y acá, para que no quiero que sea ordinaria, porque se afino, más cerradito. Ah, se me salió un alito. Bueno, no pasa. Más cerrado porque si no es muchísimo y no quiero que... ¿Qué te parece? ¿Qué opinás? Me pone condena que estás acá. O sea, ¿sabes también por qué? ¿Te puedo decir por qué? Sí. Porque te ibas sin pagarme el PBT, también. Te lo dije. Vamos a estar cargándonos. ¿Qué cosa? Yo te he pagado. Jamás me lo pagás. Ay, sí, no me voy a... No, no, pero pagaste el humo. Pero es que yo lo quiero pagar. ¿Qué era el dinero de ese comité? Sacaste la plata, pero no me la diste. No te fuiste, la verdad que no te había sido. Sí, hola. Estaba acá. Pero ¿cómo no dijiste que iba a Roma? Bueno, bueno, porque tengo cosas para hacer. Está acá, igual ahí la tienen. ¿Cómo estás? Ay, por favor. Como puedo, no muy bien, pero bueno. Digo, yo que vos, con tanto pecado encima, rezaría Rosario Satrocho y Mocho, mirá. Disculpe, ¿qué dijo? No, no tiene razón. De hecho, me voy a la capilla a rezar. ¿Qué? ¿A llorar? ¿Te vas a ir? Las dos. Ahí nos vemos, chicas. ¿Estamos a la altura de las circunstancias o no? Por supuesto, como siempre. Vos a media altura, pero nada, estás muy faché. En serio, estás muy lindo. Sí, bueno. ¿Es prestado? ¿Se sacó? Sí, me lo presto. Sí, me lo presto. ¡Epa! ¿Cómo estoy para recibir a nuestra salvación? Divina, como siempre. Como siempre, porque, digo, ya usaste ese vestido, ¿no? Ya te lo vi, ya te lo vi. Sí, obvio. Si no me puedo comprar nada. ¿Podemos recuperar la tarjeta? En cualquier momento, en cualquier momento, recuperamos la Black Platinum Exclusive Premium. Me hubiera encantado estrenar uno nuevo. Dale, va. Vamos, ahí llegamos. Ahí llegamos. Ay, era una sorpresa. ¿Entra de nuevo? No. ¿Qué pasó? Estaban como... No, no, no. ¿Qué? Nada, que era vos. No, tu vieja era. Obvio que era yo. Sí, sí. ¿Qué te pensás? Tengo que hablar con él. Amor, dejámoslo, es una alergia. Vino por la lista de regalos. De la gente, sí. Reducido a 2,90. Ok. Porque saqué de Twitter un montón de gente. Después, digo, ¿qué más lámparas necesitamos? ¿Se casa? Sí, ¿no sabían? Nos vamos a casar. Estamos en nuestro mejor momento. La gente de línea. Pero igual ahora no podemos porque estamos esperando a la inversionista. ¿Cómo se llama la...? Faustina. ¿Faustina qué? ¿Faustina qué? Faustina Márquez. O sea, Esteban, ¿qué otra Faustina conoces? A ver, decime. ¿Cómo, Esteban? Hola, Faustina, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien. Espléndida, como verás. La vida me trata brutal. Dios, ay. Ay, mira. Hola. Tanto tiempo. ¿Vieron que te hagas una bomba? Soy tu fan. Te amo, te amo. Mira, tranquilo. Mira, mira. Para, para un poquito. Para un poquito, sí. ¿Qué decís que pare? No lo veas a Milani. ¿Cómo te va a ir a la tela? Hola, ¿qué tal? Ah, no morí con tu pelo. Ah, a mí me... Ah, esto es mío. Sí. Vos sos la... La... Eh... ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién soy? ¿Yo quién soy? Esperanza, ¿qué... Se fue el avión. Por Dios. Por favor. No estés así. Te necesito, Clara. Mi amor. Te necesito conmigo. Sí. Por favor. No me quieras superar más de vos. Yo tampoco. Decime que todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien. Necesito que me digas que todo va a estar bien. No te preocupes. Y si no, yo voy a hacer todo lo mejor posible para que... Aunque tengamos que dormir en un pango de plaza, yo quiero que vos estés conmigo. Yo también quiero estar con vos. Ya vamos a resolver el tema de la vivienda. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo no llegaste? No, 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 no. Bueno, nadie va a terminar durmiendo en el banco de una plaza. Aquí en el convento hay asignado un dormitorio para la madre y para la hija. ¿Qué? Estoy esperando este momento hace mucho tiempo. Todo listo está. ¿Puiste a comprar helado también? El regalo de Concepción vino con yapa. A ver si está bien. Chocolate para mí. Granizado y pistacho para vos. ¿Y quién te dijo que me gusta eso? Tengo mis informantes. Pero Concepción no sabe qué gustos de helado. No lo sé por Concepción, lo sé por vos. No, yo no recuerdo que haya tenido ninguna conversación con Concepción. ¿Vos por qué pensás que yo te perdoné ahora? No sé, no entiendo. No te asustes igual. Abrí el cajón. Ok. ¿Y esto? Las encontré en la casa de campo. Había un montón de fotos. Yo me quedé con esta. Si no te molesta, me gustaría tenerla. Sí. Entonces Jorge decía la verdad que le había guardado mis cartas, pero son muchas, ¿no? Sí, guardó las tuyas y las de él. ¿Qué? Se ve que te escribía a pesar de no saber a qué dirección mandarlas, papá. Se amaban mucho ustedes. Sí. Muchísimo. ¿Y me desearon? Te deseamos, desde la primera vez que lo besé a tu papá, yo siempre quise tener un hijo con él. Y bueno, viniste vos, que sos más de lo que yo podía esperar. Clara, yo te quiero pedir perdón. Por favor. No, déjame hacer esto. Para mí, no, para mí es importante. Perdóname, Clara. No. Y... Y gracias. Gracias por darme la vida. Gracias, mamá. Me hiciste llorar, me hiciste gritar, al cielo mil veces más.